Bienvenidos a la nueva plataforma informativa multimedia de Amids. Desde esta revista vamos a tratar de ofrecer la información más relevante del Sindicato de los Médicos de Madrid de una forma ágil y atractiva. Esperamos contar con vuestra participación activa para que los contenidos resulten del máximo interés para todos los médicos y titulados superiores de la sanidad madrileña. Hasta pronto.